El Estadio Nacional de Perú fue escenario de un choque que acabó de la peor forma posible. Muchos hinchas esperaban con ansias el compromiso entre dos selecciones referencias del momento. El partido se paró por una decisión arbitral que terminó en desastre. Yo soy Alex Hernández y esto es... Extra Cancha El 24 de mayo de 1964, las selecciones juveniles de Perú y Argentina disputaban el partido de la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio en el Estadio Nacional. Con capacidad de 53.000 espectadores, ambos países tenían amplias posibilidades de avanzar a la justa olímpica, por lo que el estadio estaba a reventar. Corría el minuto 18 cuando un saque de esquina argentino fue mal rechazado por el portero peruano Barrantes y Néstor Manfredi remató para anotar el primer gol del partido. Perú tomó el mando del juego y a los 35 minutos el defensa argentino Horacio Morales intentó despejar, pero la pelota rebotó en el pie del peruano Víctor Lobatón y viajó al fondo de la red. Sin embargo, el árbitro uruguayo Ángel Eduardo Pasos andó la jugada por una supuesta falta del delantero local. Siguieron entonces airadas protestas de los peruanos y de los hinchas, aunque el juego continuó. Cinco minutos después, comenzaron los incidentes que terminarían en tragedia. Un hincha apodado, el Negro Bomba, saltó al césped para agredir al árbitro. La policía lo detuvo, pero luego otro aficionado dentro del campo de juego quiso agredir al árbitro con el cuello de una botella. Entonces el silbante, ante la falta de garantías, decidió dar por terminado el partido. Los hinchas comenzaron a arrojar botellas, piedras, butacas y otros elementos al campo de juego, mientras prendían fuego las instalaciones de madera de las tribunas. Como muchos fanáticos querían ingresar al campo, la policía soltó a sus perros y lanzó gases lacrimógenos hacia las gradas, lo que provocó un desastre total. Miles de hinchas se dirigieron hacia las salidas del estadio, pero muchas de ellas estaban cerradas. En medio del desastre, muchas mujeres y niños cayeron al suelo y los fanáticos pasaron por encima de ellos, provocando heridas o la muerte. Minutos después, se presenta un moreno hacia el campo de fútbol con intenciones de agredir al árbitro. A la final se identificó que era un tal Bomba, pero posteriormente viene otro moreno más y la policía sí intervino violentamente, de tal forma que la actitud esta precisamente enardeció al público y en esos momentos se produce en realidad el inicio de toda una tragedia. Los gritos de ayuda fueron en vano. La mayoría de los muertos se produjo en las puertas 10, 11 y 17. Una buena parte de las víctimas murieron aplastadas. Muchos otros fallecieron por asfixia. Cuando los accesos se abrieron, la tragedia ya se había consumado. El saldo oficial, 328 muertos y 500 heridos. Muchos espectadores van a irrumpir al campo de juego. Inmediatamente yo tiendo un cordón de policías que une Oriente y Occidente y lo coloco a mitad del campo para evitar el contacto de los espectadores con el refri, los jugadores peruanos y argentinos. Siguen entrando personas al campo de juego y un policía arroja una bomba lacrimógena y detienen el ingreso de las personas. Igual hecho ocurre próximo a este policía y otro guardia civil arroja otra bomba y detienen el ingreso de espectadores. Y por supuesto ya, dijéramos, se comienzan a lanzar otras bombas a Oriente, ¿no? Y se detiene y después, dijéramos, se protege a los jugadores y al refri. Toda la policía tuvieron que actuar enérgicamente. Lamentablemente, el jefe de entonces ordenó que lanzaran la bomba lacrimógena a las tribunas. La gente se arrastraba, lloraba, gritaba, se iba hacia las puertas de escape. Para mala suerte de esa gente que quería salir de la tragedia, las puertas estaban cerradas. Y eso permitió que la gente, en el momento que quería salir, se fueran pisoteando uno tras otro. Y en realidad se produjo una matanza fatal, fatal. Sin embargo, no todo quedaría allí. Afuera del estadio se incendiaron una decena de autos y autobuses. Se produjeron saqueos y fueron atacados edificios, iglesias y oficinas. La policía volvió a disparar y se estima que allí también se produjeron víctimas. Los fanáticos, los médicos y la policía comenzaron a recoger los cuerpos en medio de una leve llovizna. La agencia AP informó que incluso algunos hinchas robaron pertenencias de las víctimas en medio de la tragedia. En su edición del día siguiente, el periódico El Comercio calculaba que el 80% de los muertos fueron adultos hombres, la gran mayoría de ellos jóvenes, de entre 18 y 22 años, que el 10% fueron niños y otro porcentaje similar, mujeres. Pero al salir del estadio vi en las puertas que parecían un saco de papas, la gente que estaba, muerte a muerte en realidad. El gobierno nacional declaró siete días de duelo, canceló todos los actos oficiales y promulgó una ley que suspendía las garantías individuales por 30 días. El llamado, negro bomba, que comenzó los incidentes, se llamaba Víctor Malesia Vásquez y era un barra brava conocido de la época. Poco tiempo antes, había irrumpido en el terreno de juego en un encuentro de Alianza Lima y generado desmanes en otros dos partidos de la selección peruana. Fue detenido por la Guardia Civil dos días más tarde, junto a otras 50 personas. En ese momento no me llevaron preso porque toda la gente reclamó y francamente fue el día domingo y el día martes me agarraron. Bueno, yo lo fui preso, tuve 50 días, 20 días en la carteleta y 30 días en el frontón. Tras los incidentes, el torneo preolímpico fue suspendido y Argentina fue proclamado campeón. El partido pendiente entre Brasil y Perú para determinar el loto clasificado a los Juegos Olímpicos se jugó pocos días más tarde en Río de Janeiro, donde los locales se impulsaron por 4-0. El comandante de la policía, Jorge Azambuja, quien dio la orden de lanzar los gases lacrimógenos, fue sentenciado a 30 meses de cárcel. El juez, Benjamín Castañeda, fue uno de los encargados de investigar los hechos. Años después, concluyó en su informe judicial que la investigación del gobierno no reflejaba el número real de víctimas, ya que allí se omitieron a aquellos que murieron por disparos de la policía. Castañeda señaló al ministro de Gobierno, Juan Languasco, como el verdadero responsable de la tragedia. El funcionario que se encontraba en el estadio durante el encuentro nunca enfrentó cargos en su contra. El lanzamiento de bombas no produce la catástrofe. La bomba es un elemento inofensivo, ¿no? Y no quiero subestimar yo la tragedia, no la subestimo, soy el primero que la lamento. Y que me ha costado mucho sin sabores y que usted me trunqué mi carrera, ¿no? En la madrugada posterior al partido, 25 presos se fugaron del Palacio de Justicia. La versión que entonces circuló en Lima fue que esos detenidos ayudaron a enterrar cadáveres en una fosa común en la zona del Callao, aunque el rumor nunca fue confirmado. Uno de los efectos inmediatos a la tragedia del Estadio Nacional del Perú fue reducir su capacidad de 53.000 a 45.000 espectadores y mejorar unos sistemas de seguridad y evacuación que a todas luces estaban obsoletos. Lamentablemente, con un número tremendo de muertos y solo por un partido. Uno de los pasillos de este estadio se convirtió en morgue improvisada tras la tragedia. Los empleados del recinto cuentan haber vivido más de un fenómeno paranormal. Voces, discusiones, golpes e incluso apariciones que no hacen más que extender la leyenda negra de este estadio. Hasta aquí el video de hoy, si te gustó, recuerda regalarnos un like, suscríbete y activa la campanita para recibir notificaciones siempre que subamos un video. Eso es todo por nuestra parte, muchas gracias y hasta la próxima. ¡Suscríbete y activa la campanita!